Con un sonrisa El loco ¡Ven de poquita! Sensacionalista En el rato viento ¡Ven de poquita! Una bolita de tu boquita Abres mis dientes, te caos Con fin de ver cómo has quedado Fue en tus pulidas Tu cuerpo destila, te quina en miel Y Dios, tus ojos ganas como a la mujer Ay Dios, me quemo a la salida hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, toda mi majolía Vamos a bailar, nos en la orillita Que la madera está friallita Una bolita, una bolita ¡Oh! ¡Escúchame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!